de la mañana, por supuesto, para todos ustedes, qué alegre que ya están conectados con nosotros a través de la señal de Canal 33, para nosotros es un privilegio, es un enorme placer llegar hasta la comodidad de sus hogares y en todos los rincones de todo el mundo, bienvenida chicas. Bienvenido, buenos días, finalmente, ¿qué? ¿Qué? ¿Mitad de la semana? ¡Ombliguito! Como ha volado la semana, por Dios, de verdad. ¿Qué? Pasa rápido, ya de cuando vengamos a sentir, va a ser diciembre. ¡Ay, no! En agosto, vacaciones otra vez. Eso es lo que queremos nosotros. Vacaciones, vacaciones. Bienvenido, gente, buenos días. A ver, ¿cómo la pasaron ayer? Supuestamente. Bien. ¿Cómo estuvo ayer en la tarde? Bien, descansando, bonito. ¡Qué rico! Son tan bien portados. Somos bien portados, no hacemos nada malo, nos portamos bien. ¿Qué han hecho por la tarde? ¡Aquí, aca! Miren, 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 ¿qué es esto? ¡Ey! No creo nada. Es mi hijo. Es mi hijito. Es un cobayo, más adelante vamos a estar hablando sobre los cobayos, qué comen, los cuidados que requieren. Gracias de seguir en sintonía con nosotros. Tenemos un tema súper interesante porque le vamos a estar hablando un poquito más acerca de dónde salen estos cositos preciosos. ¡Ey, cositos, saludos! Los guachitos que en Cuba, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dijiste? Curieles. 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 Mira, ellos son unos animalitos bien simpáticos, o sea, no molestan, ellos solo piden comida, agua y comida. Se pueden bañar, le encanta bañarse, le encanta pistolearse para tener mucho cuidado también con eso. Ah, de verdad. Porque cuando tú le pones una pistola, primero el agua tiene que ser un poco como tibia, no tan helada, y cuando comenzás, los tienes que acostumbrar chiquititos y poquito a poco porque se les puede dar un infarto, son muy nerviosos. Ah, entonces mejor no. No es tan recomendado, o sea, bañarlo con cuidadito. Yo lo acostumbré desde chiquitos y no ha habido problema, le encanta que los esté cepillando y a mí también porque me encanta todo eso. Ahí estoy peinándolo, peinándolo. Les vamos a estar dando unos datos bien interesantes. Miren, hay unos que son más peluditos y unos más cortos. Hay diferentes razas, esos son los peruanos. Mira, aquí dice, descripción y hábitat de los cobayas, dice que la especie salvaje de cobayas tiene un pelaje uniforme, color marrón, castaño. Estos son... La mitad de los peruanos. La mitad y mitad. La mitad. Hay todos los colores, hay unos que son, las que no tenemos fotos, pero hay unos que tienen pelitos cortitos, que sí parecen ratitos. Sí, son bien bonitos los de pelo corto. Oye, me dijeron así, estos son ratas. Y yo, no, no son ratas. Hay mucha variedad, hay mucha variedad. Hay unos tienen pelo corto, otros tienen pelo así como el de un largo, lazo. Hay unos que no tienen ni pelo. No, y las ratas suelen ser de color gris y ellos tienen varios colores, como nos fijamos en estos lucitos que tenemos acá. Tienen café, tienen blanco, hay algunos que también tienen machas de negro. Así es. Los cobayas provienen de una especie salvaje propia de las montañas del Perú, entonces son peruanos. Sí. Y de ahí fue traído a Europa por marineros holandeses, poco después del descubrimiento de América. La especie doméstica se encuentra distribuida ya por todo el mundo. Ay, sí, son divinos. Y te cuento, mira, ellos tienen que comerla, mucha gente dirá, ¿qué comen ellos? Mira, ¿cómo los agarran a ti? Mira, ellos tienen que comer como la comidita de los conejitos, lo que comen los conejitos, eso es lo que tienen que... También, o sea, hay piernas como un concentrado especial para ellos también. Y los vegetales. Le encantan las hierbitas. Eso, la que trae, ¿cómo se llama? La zanahoria. Les fascina. No darles mucho tampoco, ¿cómo se llama lechuga? Porque eso lo desafloja un poquito y de eso se pueden morir. Tienen una duración de cuatro a cinco años. Hay países donde se los comen. Ay, no. Entonces, porque los que son más peloncitos se los comen y dicen que la carne es muy buena, digamos, ni loca. Miren, ¿saben qué? Es muy importante a la hora de obtener una mascota de este tipo, que a lo mejor usted ahorita mismo se está preguntando y quiere una, pues requieren de mucha paciencia, requieren de mucho cuidado porque hacen pupú bastante a menudo, se ensucian, hay que estarlos bañando, manteniéndole higiene, pero al mismo tiempo con mucho cuidado que ellos no se dañen. Así que si va a adquirir uno, primero infórmese bien y eso se lo digo en base a cualquier mascota que vamos a adquirir. Mejor informarnos bien antes de entonces desesperarnos y tratarlos mal o en el peor de los casos que se nos vaya a morir o lastimar, ¿verdad? Mira, y te cuento, hay mucha gente que yo le digo, ellos hablan, no me creen, en serio, ellos hablan, ellos tienen su sonido para ver cada cosa, por ejemplo, cuando quieren comida, empiezan con el cuicuí, se les pasan cuicuí, todo el día pasan con eso. Y hay otro sonido que les dicen el popcorn, que es cuando ellos saltan, saltan en las aulas, pero no paran, que están tan felices, se parecen palomitas de maraí, se hunde un bol. Todavía hoy en camerino me decía Nati, ¿qué andas ahí? Son gallinas. Y son pollos, y son pollos, y así me suena lo mío. Y lo peor es que yo no había visto la jaula de ellos y yo creí que de verdad andábamos pollos hasta que me doy cuenta que no, que teníamos, ¡ay, ya hice el pupú! Ya hice el pupú. Se lo vamos a quitar el de ti. Para decirles que el pupú de ellos es durito, es como una... Es como hierbita, como como concentrado, ni siquiera... No pesa, no... Es durito, durito, no mancha, es lo máximo para limpiar. Y la natal es sucia. Se pueden hacer aritos con ellos, los cristalizan y se hace aritos. Unas perlitas, dice, mira, ellos no producen la vitamina C, como todos los humanos, ¿verdad? Hay que proporcionársela. Se les tiene que dar, mira, mucha gente se lo ha dado con gotitas de vitamina que se les pone en el agua, o se les puede también dar mucho pimiento, todos los días se les tiene que dar pimiento rosa, pimiento verde, el que sea, cualquier chile, y pero una cierta cantidad, porque se pueden morir de un exceso. O sea, son bien delicaditos. Súper delicados. Tienen que tener cuidado de no En una dieta, por ejemplo, comen zanahoria un día sí, un día no, o sea, sí, sí, sí hay que cuidar un poquito por lo que comen. Una nota interesante que estaba leyendo, mira, dice que hace mucho tiempo el cobaya era domesticada por los incas para servirles de alimento, más tarde serían los quechuas, que son los indígenas de los Andes, quienes prepararían sabrosos guisos con ellas, aderezados con maíz, patatas y mucho picante. Bueno, mejor no hagas mi idea que no le dio esta información. Mira, son alérgicos a la, ¿cómo se llama? Penicilina, así que cuidadito con eso. Ah, verdad, son alérgicos a la penicilina, no sabía. Sí, 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 son alérgicos, mira, están rascando. Ay, me encantan los mechudos que son, papi, no se te ve la cara, se ve la tele. Ellos, yo creo que había dicho, pero que duran de cuatro a cinco años, pero los que están en, que están libres, pueden durar hasta un año. Ah, ok. Porque no hay el cuidado que una persona les pueda dar y ellos comen lo que sea, entonces exceden algunas cosas que no pueden. Pero fíjate que los roedores, por lo general, ellos no duran mucho tiempo, porque sube rata y hamster y ellos, sí, ellos viven la vida aceleradísima, no sé cuánto por minuto que les late el corazón. Por eso tienen un montón de novios. Crías, y sí, a los ocho meses pueden reproducirse y tienen una vida bien, bien acelerada. Y mueren, no duran mucho tiempo, duran muchos años. No, 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 no. Agarré al más, bravo. Y tienen mucha enfermedad, mira, también, padece mucho de los abortos, es peligroso para ellos porque fácilmente pueden perder sus crías. Bueno, eso fue todo de los animalitos, eso es como... ¿Son canciones de quién? ¿De Pedro Infante? ¿De Pedro Fernández? ¿De quién? ¿Canciones de quién son? Ya se me olvidó, canciones de... De Alejandro Fernández. No, de Pedro, Pedro, Pedro. Pero eso no importa. De ninguno de los dos que puedo. Ya, ya, ok. Meditando, ¿estás bien? Así, en la quinta dimensión. Yo no vi. Vaya, fíjate bien. Tres, dos, y el tiempo, el cronómetro, quiero hacerlo más emocionante. Sí, pónganlo, pónganlo. ¡Vale! Dios mío. ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Guerrero! ¡El mío! ¡Esta es tu compañera! ¡Mucho, te ayuda! ¡Ay, no! ¡Miren, miren, miren cómo le hago! ¡Es de Vicente Fernández! ¡Pero la palabra! ¡Por Dios! ¡Lanzar! ¡Explotar! ¡La granada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es nada! ¡Ahí está, anduve en la guerra! ¡Ya nada, vaya! ¡Uy, ya me estoy arrastrando! ¡Ganamos! ¡Pero vengan, hermanos! ¡Tres, tres, tres, dos! ¡Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea! ¡Se menea, se menea, se menea! ¡Puuh! ¡Ganamos! ¡Se menea, se 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 menea la cabeza. ¡Ya este tenía trabajo! ¡Pero bueno! ¡Era bueno! ¡Lo hacemos mejor! ¡Yo! ¡Intente! ¡Ok! ¡Venga! ¡Vamos juntos! A ver, a ver... ¡Tiene que taparse! ¡Ah, en serio! ¡No! ¡Las dos! ¡Ah, no! ¡Qué barbaridad! ¡No! ¡Ey, no la miren! ¡Ey, ya la vio! ¡No! ¡Ya la viste, Lilias! ¡Qué guapo! Ven que me pone en la... Él se me descubrió con algo raro. Por eso ya la viste. No, mismo va a estar... Era para distraerla. Era para distraerla. Corre tiempo. Comencemos. Dos palabras. Dos. La primera baja de ti. Va. Sí. Si lamentes. Si pensaras. Si supieras. ¡Si supieras! ¡Sí! Es que estaban canciones. ¡Un, dos, tres, cuatro! No, 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 no. No, no, no. Esto no puede ser así. ¡Un, dos, tres, cuatro! Siguiente. ¡Ya, ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! Nos apagaron los monitores para... Apagaron los monitores para que nadie haga trampa, me parece. ¡Qué egoísta! No, 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 no. Tú, 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 tú. ¡Vamos, güey! Tú puedes. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Son canciones de quién al final? ¿De Ricky Martin? No, no, no. No inventes. Canciones de quién. De Kiki. Ahí está. ¿De Kiki? ¿Cómo es Kiki? No vimos. Ay, no, no tienen que ver. Nosotros, ¿por qué no? No, ¿por qué no? No, no, que no vean a ella. No, nadie, mira aquí. Ok, ok, vamos. Aquí nadie va a ver. ¿Listos? Aquí mandamos nosotros. Ya voy a decir, aquí siento. Es famosa, es famosísima, así que no te va a costar. Ok. El cielo, las estrellas. Una estrella, estrella. Estás perdido. Estrella perdida. Estrella oscura, olvidada, perdida. Algo sinónimo de perdido. Firmamento. No, lleva la palabra estrella. Esa es una palabra. ¿Cuántas palabras son? Una, dos, tres, cuatro. ¡Huela! Es una gran frase. No me puedo dar esa canción. No me puedo dar esa canción. Estrella. Perdido. Buscar. Buscando. Perdido. Tiene que haber similar a perdido. Una palabra, señorita, perdido. Llámenos al estudio para ayudar a los chicos porque de verdad que son un desastre. Ellos sí quedé mal. Sí. Sí, sí, es verdad. Tiempo, ya. ¡Ya! ¡No! 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 Son de Metallica. Eso te va a ayudar bastante. Bueno, yo me la sé, pero... ¡Ok! ¡Vamos! Lo cual, uno, siete. ¿Ya lo tiene? ¿O qué? Sí. ¡Ya lo vieron! Es que la risa de luz me dice mucho. Él me está diciendo cosa funny. Le estoy soñando. Lucita truquera. ¿Ya está? Ya. Mírales los ojos, mírales los ojos. Ya. Ah, dicen que saqué otro, pero no lo hemos visto, porque siempre apoyan a los varones. La risa de luz me decía mucho. Sí. Algo raro pasa en este vídeo. Carajo. Hay quien que no me ríe, porque... Tremendo. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ok? ¿Vamos? Déjame verlo yo. A la música. No priegue. Es importante. Ahí está. Está difícil. ¿Cuántas palabras son? Sí, porque esto no existe. Ajá. Es irreal. Primera palabra. Ok. La tercera. Dos. Dos. Tres. Bueno, vamos a quedar empatados. ¿Cuerpo? ¿Qué? Vamos a quedar empatados. ¿Crepestida? No. ¿Alborotada? Es de metálica, acordate. Sexy, bonita, bella. No, es de metálica la canción. Tú, yo. Nosotros. Son tres palabras. Ajá. Son tres. Ay, Dios. Son tres, pero a veces son dos. O sea, se transforma. La segunda. Ah, ok. Vestida. Guapa. No, piel. Piel, sí, es de amor. Ajá, es la primera. Ajá. Mujer. Alegre. Mujer. No, 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 es que declama. Está declamando. Ve, está diciendo un poema. ¡Tiempo ya, tiempo! ¡No! No, ya es tiempo. ¡Mujer es elical! No, tiempo ya. ¡Eh! 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 ¡La mujer ideal! ¡No! ¡La mujer ideal! ¡La mujer ideal! ¡La mujer ideal! Buenos días. Buenos días. Agarra una fácil. Buenos días. ¡Ja! La puchica. Te dije, agarra una fácil. Esta no sé, dudo de esta. ¿Me avisan cuando ya esté? ¿Estamos? Ya está. Ya está. Ok. Ya está. Ok. Así para que se pueda ver. ¿Cómo? Ve, producción. ¿Vas, Domingo? ¡Ay, amiga! ¿Cuántas letras? ¿Cuántas letras? No, pero palabras. Son cinco palabras. Ajá. Sin voz. ¿Nudo? Sin voz. Sin voz. Ok. ¿Qué? Cantando sin... Cantando sin... Caminando sin voz. Ajá. ¡Ah! Eh... Dios mío. A ver. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Je je! Gracias.